Al despertar mis primeras palabras quiero hablar contigo Y pienso en ti, que no hay nadie en este mundo que se compare a ti Tu amor me sorprenda, me cautiva, nunca más que otro amor Como el tuyo, como el tuyo, como el tuyo Y pienso en ti, en ti, en ti Cuánta paciencia me has tenido Adiós, oh Dios, no encontraré a nadie que se compare a ti Tu amor me sorprenda, me cautiva, no conozco a otro amor Como el tuyo, como el tuyo, como el tuyo Amor, amor Cada vez que no veo y cada vez que no puedo, pero cada vez que yo vengo, cada vez Tu amor me sorprenda, me cautiva, no conozco a otro amor Como el tuyo, como el tuyo, como el tuyo Me sorprenda, me cautiva, no conozco a otro amor Como el tuyo, como el tuyo, como el tuyo Tu amor me sorprenda, me cautiva, no conozco a otro amor Al despertar, mis primeras palabras quiero hablar contigo Tu amor me sorprenda, me cautiva, no conozco a otro amor Como el tuyo, como el tuyo, como el tuyo, como el tuyo, como el tuyo